Bien, están ustedes frente a un tramo completo, se puede decir un baluarte, del antiguo murario al que protegía Lima. Este tipo de construcción rodeaba todo el centro de Lima, antes, iba de aquí salía hasta la avenida Grau, estaba cerca, tiene cerca Barbones, bajaba por toda la avenida Grau, esta es la misma construcción, llegaba hasta el Paseo Colón, estamos haciendo un trato imaginariamente, para ubicarnos donde lo conocemos, pasaba el Paseo Colón, doblaba por la plaza Bolognese, todo fue subarte, aproximadamente, porque no hay un centro que les digo, pero más menos por ahí, pasaba todo fue subarte, llegaba el 2 de mayo, seguía hasta donde estaba el cerrote, por el puente de ejército, que se llama para Caquetá, y ahí terminaba, un sector, porque todo este lado estaba protegido por el río, obviamente, el río funcionaba como defensa natural. En la parte, en la parte del este, ya empezaba por la zona de la huerta perdida, por la zona del Amazonas, que conocemos ahora, empezaba por ahí Amazonas, y venía todo ese tramo, ¿no?, hasta que sacase a Maravillas, sacase por su proyecto maestro, y cerraba por aquí, ese Amazonas era el recorrido inmenso de la muralla de Lima. En el sector del río, como les repito, no había muralla, porque ya el río funcionaba como defensa natural. Es otro motivo por el cual decimos que el parque de la muralla, ese muro, no era parte de la muralla, pues, nuevamente, ¿no?, por más antiguo y porque no era parte de la muralla. Segundo, ya ustedes habrán visto la diferencia de materiales entre el parque de la muralla, que era de piedra, y este, que es de adobe. No obstante, esta muralla es interesante porque vemos aquí un tipo de construcción fortificada. Les explico. La muralla era un muro, como ya sabemos, ¿no?, por lógica, pero tenía unos salientes conocidos como bastiones o baluartes. Estamos ante un baluarte, que era una construcción pentagonal, ¿no?, que sobresalía, sí, que sobresalía, en medio de pentagonal, ¿no?, que sobresalía del muro. ¿Para qué servía esto? Esa es la escena de muralla y aquí estaban los salientes, que eran los bastiones, nuevamente. Cuando había un ataque enemigo, según la idea militar de la época, ellos llegaban hacia el muro y trepaban, ¿no es cierto?, y podían entrar, como ya les comenté. Sin embargo, como habían salientes, que eran los bastiones, servían para disparar a los que se acercaban entre los muros cortinas, como se llamaban, por eso. Bien, vamos a subir ahora, para que lo puedan ver desde arriba.